Señor, usted no se adelante porque se puede... Recuerde que hay bar acá, señor. ¿Debería gustado ser árbitro usted? No, pero es parte de la lógica. La lógica que no aplicó ahí. Bueno, se va a adelantar Olivera. Atención. Ya como veo la pelota, el número 11. A tomar carrera Brian Olivera. Buscando Darubia el segundo de la tarde aquí en Jardines. Llega la orden del árbitro. Llega, va Olivera. ¡Gol! ¡Gol! De Darubia lo hizo Olivera, lo hizo el rusito. Saca la diferencia a Darubia para que lo festeje Fosani y para que lo festeje los hinchas de Darubia. Gana el franjeado aquí en Jardines. Darubia 2. Olivera lo hizo al bien cero. Qué bien ejecutado el penal. Potente, alto, fue al medio, eso sí, pero con mucha potencia. Si el arquero enrazaba le hubiera elegido volcarse un poco hacia su derecha hacia el trayecto que iba la pelota, igual y dificilísimo que lo pudiera tomar por la potencia, con tan poca carrera, el zurdazo brutal de Olivera para poner el segundo para el equipo de la Franca, que estaba mejor que Albion en este momento del partido. Segundo gol para Olivera en la temporada. Ha recibido 53 Albion. 30 minutos ya del segundo tiempo, es tiempo de Médica Uruguaya. En 14 minutos se encuentra dos goles Darubio. Primero May a los 16, a los 30 Olivera. Va saliendo con la pelota Lewis.